Buenas talendroides, hoy vamos a ver al Xiaomi Redmi Note, el phablet de 5.5 pulgadas de Xiaomi. Pero antes de abrir la caja vamos a ver que accesorios vienen si lo compramos en xiaomishop.com. Al igual que en la anterior review del Xiaomi Redmi 1S, viene con un cargador de mechero, que bueno, siempre nos viene bien si nos vamos de viaje y tenemos que recargarlo en un smartphone en el coche. Un stylus y el adaptador a corriente europea para poder usar el cargador original del Xiaomi Redmi Note. Vamos a dejarlo esto por allí y vamos a abrir la caja del Xiaomi Redmi Note. A ver, ahí está. Además también viene el típico protector de pantalla de plástico, que bueno, siempre viene bien para que no nos se nos raye la pantalla, aunque cuenta con calidad Glass 2, por lo que a no ser que se haga el bruto o caiga arenilla de la playa, se raya. Una nota para que no recortemos nuestra SIM en micro SIM. El Xiaomi Redmi Note, que ahora lo veremos con más detalle. Vamos a levantar esta tapita. Manuales de instrucciones, todos en chino, así que de poco nos va a servir, pero bueno, siempre está curioso el tenerlos. Cable USB, cable USB para transferencia de datos y para recargar el smartphone. El cargador del Xiaomi Redmi Note, que si lo comparamos con el cargador del Xiaomi Redmi Note, es bastante más grueso y como podéis ver, encaja perfectamente, así que lo podemos recargar en nuestro enchufe. Veamos, aquí tenemos el Xiaomi Redmi Note, pantalla de 5,5 pulgadas, con una resolución de 1280 x 720p, cámara frontal de 3 megapíxeles, ahí, enfócate, ahí estamos. Cámara frontal de 3 megapíxeles, cámara trasera de 13 megapíxeles con flash LED, muy potente, al igual que el Xiaomi Redmi 1S. Ambas graban en calidad Full HD. En su interior cuenta con un procesador MediaTek de 8 núcleos a 1,7 GHz, 2 GB de memoria RAM, 8 GB de almacenamiento interno ampliables hasta 32 GB, una batería de 3200 mAh, altavoces, bastante menos potentes que el Xiaomi Redmi 1S, aunque bueno, eso ya lo veréis de manera más detallada en la review. Al igual que el anterior modelo que pudisteis ver en la review anterior, cuenta con la botonera lateral del botón de subir y bajar volumen, también, on, off, uno de los micrófonos, la conexión USB para cargarlo o conectarlo al PC, la conexión jack y el micrófono de cancelación, que sí, en esta ocasión este terminal lo tiene en esta parte superior en vez de la parte trasera como el Xiaomi Redmi 1S. Y poco más, ya de manera más extensa veremos todas las prestaciones de este smartphone en la review. Espero que os haya gustado. Hasta luego.